Sí, hemos tenido un incremento en el precio, obviamente, como todas las cosas. Bueno, nosotros tratamos siempre de negociar con nuestros proveedores para tratar de tener un buen precio. ¿De cuánto han notado el aumento en los últimos meses? En el último mes, con respecto al mes pasado, hubo un aumento entre un 8 y un 10% en algunas marcas. ¿Esto se replica tanto para marcas nacionales como internacionales, me decías, de las que reciben aquí, por lo menos? Las internacionales, un poco más. ¿Cuánto? Y en las internacionales hablan de un aumento entre un 20 y un 30, más o menos. Hoy, una zapatilla para chicos, ¿a partir de qué precio arranca y cuál es el tope? Una zapatilla para chicos de las que nosotros trabajamos, que es una marca muy linda, una marca importada, que tiene tecnología, digamos, las bases, las plantillas, la capellada. Arranca más o menos entre 1.500 y un tope de 4.500, 4.900 pesos. ¿Y en el caso de los adultos? Tenemos también zapatillas nacionales en cuero. Arrancan desde los 3.900 hasta también hay marcas reconocidas, muy reconocidas. Están 6.000, 6.500. ¿Ese es el tope, lo más caro que se puede notar? Ese es lo más caro que tenemos nosotros, sí. Pero, por fuera, ¿también han notado algún incremento antes de realizar las compras, en los precios mismos de los productos? Sí, 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 por supuesto, sí. El dólar ha aumentado, así que obviamente las marcas también tuvieron que darle un toque a su mercadería, ¿no? ¿Tienen que elegir, en este caso, mercadería que comprar que se vuelve más rentable o se van estoqueando constantemente con de todo? Nosotros siempre tenemos stock, siempre trabajamos con mucho stock, tratamos de tener una gran variedad para la gente, pero sí, se está haciendo bastante difícil conseguir hoy la mercadería. ¿Cuánto tarda, más o menos, entre que realizan los pedidos y les llegan? ¿Siguen teniendo problemas con esto? Sí, el problema principal hoy es la fabricación. Allá en Buenos Aires está complicado, ya sabemos, también en Rosario, que son lugares que fabrican, donde hay muchas fábricas en las que trabajamos nosotros y sí, obviamente, por el tema de la pandemia y todo esto, está atrasado el tema de la producción. Sí, obviamente que sí, incremento hubo en todas las cosas, como sabemos todos, por la misma hiperinflación, por la devaluación, mejor dicho, que estamos teniendo. Así que sí, hubo un incremento y la gente se adapta a lo que puede. ¿De cuánto estamos hablando, más o menos? ¿Desde cuánto el precio de la zapatilla? El precio de la zapatilla, más o menos, tenés desde 1.500, 1.800, de ahí para arriba, más o menos, una zapatilla más o menos buena. ¿Y el precio más alto, cuál sería? Y un precio como más alto de esa zapatilla, que nosotros estamos manejando acá, más o menos 4.900, más o menos. ¿De cuánto fue el aumento, entonces, que ha precipitado en los últimos meses? Y el aumento, más o menos, habrá sido del 15%, más o menos. ¿Se espera que siga aumentando? Y, mirá, todo depende siempre del dólar y demás cosas para que esto se siga incrementando, ¿viste? Todos estamos a la expectativa y nadie quiere perder, así que todos estamos escudados en lo que acontece, ¿viste? Como lo comentaban otros comerciantes, esto se daba porque, bueno, continúan los problemas en las fábricas, en distintos puntos del país de donde llegan, ¿no? Desde donde son abastecidos. Exactamente, por eso mismo es el desabastecimiento, no solo en el área de calzado, sino también en el área textil y en muchos rubros que nosotros estamos habiendo, así que yo creo que esto, mientras siga el tema de la pandemia en el AMBA, que es el donde está la mayoría de las fábricas, esto va a seguir permaneciendo, pero algo se va recibiendo, algo se va recibiendo. La gente se acostumbra, me imagino que ocupa mucho más la tarjeta de crédito ahora. Sí, obviamente, siempre, la tarjeta es la que salva en la mayoría de veces, ¿viste? Pero ahora con el tema del IFE, ayudó muchísimo, aparte la gente no puede pasar a encarnación, entonces se compra todo acá, ¿viste? Quedan todas las divisas acá en Argentina. ¿Todos los calzados que llegan acá al local son de origen nacional? No, no, ahí también importados, pero muy poco ahora, muy poco. ¿También se registraron aumentos en esos productos? Sí, obviamente, no importábamos con más razón todavía, porque eso viene dolarizado. En cuanto a incremento de precios, estamos manejando medianamente lo mismo que ya teníamos, sí hubo un incremento, pero no es tampoco alevoso, de zapatillas de 5.000 pesos se fueron a 7.500, algunas hasta 8, pero nos estamos manteniendo más que nada en ese mismo margen, por dos motivos, para mantener la clientela y otra cosa para seguir vendiendo, generando. Y otra cosa, el ingreso de mercadería por ahí es un poco difícil ahora, por la situación en la que estamos pasando, por el tema de la pandemia y esto. Pero nos estamos manejando bastante bien con lo que estamos teniendo y siempre manteniendo a margen el tema de precios. ¿Tanto productos nacionales como internacionales? Por ambas partes, dependiendo de si son internacionales, cuesta más el ingreso, pero en cuanto a ventas se sigue moviendo. Y con respecto a los productos nacionales, ¿hay problemas para recibir el estoque acá, entre que uno realiza el pedido y llega? ¿Cómo se están moviendo? Y eso en realidad no sabría decirte, porque de la recepción de mercadería no me estoy encargando yo. Pero tarda, digamos, eso. Claro, o sea, el ingreso, te digo que estamos en la expectativa más que nada por el tema de la situación en la que estamos pasando. O sea, hay marcas que por ahí directamente no mandan al por mayor, o si mandan, mandan muy poco, pero dentro de todo se está manteniendo todo lo que sea la venta, los precios, el movimiento en sí, la circulación de gente. Así que bien dentro de todo, está bastante bien. Para lo que es el cierre de fronteras, a nosotros nos vino de 10, porque hay mucho movimiento interno. Perfecto. ¿De cuánto arranca el precio de las zapaterías? ¿Y cuál puede ser el tope, el precio máximo? Y el precio inicial, dependiendo de numeraciones y tal, a partir más o menos de 3.200, 3.500, y precio tope como máximo entre 10.000 y 10.500. ¿La gente lleva estos productos, los que salen más caros? Sí, claro. El tema es que usan mucho el sistema de tarjeta, los planes de lunes a miércoles, de la hora de emisiones y todo eso, 13, 12, aprovechan el 15% de reintegro, algunos aprovechan el 10% de naranja. Dentro de todo, se vende por ambas partes, tanto lo más económico como lo más caro se venden por igual. Influyó de cierta manera, obviamente, porque mucha de, por decirlo, la materia prima, a veces es importada y a veces la mano de obra, en gran parte, es importada. Entonces sí se vio un incremento en lo que fue el calzado. ¿De cuánto más o menos estamos hablando? Y aproximadamente, en este último tiempo, un 15% aproximadamente. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y el dólar fue subiendo y a medida que el dólar fue subiendo, se fue incrementando. ¿Desde inicios de la pandemia, ponerle 15%? Quizás un 20% desde el inicio de la pandemia. ¿Esto se nota también en productos tanto nacionales como internacionales? Exactamente, en los dos se nota un poco el incremento. ¿La gente ante eso elige quizá pagar más con tarjeta? Antes había más opciones, digamos, de pagarlo en efectivo o cómo se viene manejando? No, yo creo que uno de los puntos más importantes es el ahora de emisiones, que tenemos todos los comercios y eso fue de gran ayuda para todos, bueno, para poder solventar un poco la suba, entre otras cosas, ¿no? Entre los calzados, puntualmente las zapatillas, tanto para chicos como para adultos. ¿Desde qué precio arrancan y cuál puede ser el precio máximo que se registra hoy día? Mirá, arrancan aproximadamente desde 4.900 pesos. Hay más económicas, pero más o menos un precio base de entre las dos, 4.900 pesos y tenés zapatillas de hasta 12.000, 13.000 pesos. ¿La gente sigue eligiendo estos productos también? Totalmente, lo sigue eligiendo, sí, porque hay una cuestión de calidad de por medio que eso hace que la gente elija eso. ¿Con el tema del abastecimiento y el stock, ¿tienen problemas en cuanto al tiempo en que realizan el pedido y llega el producto? ¿Cómo se vienen manejando en este sentido? Sí, siempre hay una demora, o sea, todo esto de la pandemia hizo que, bueno, las entregas no sean las mismas, que las condiciones de pago tampoco sean las mismas, ¿no es cierto? Ahora muchas marcas piden que se pague por adelantado y obviamente hay un desabastecimiento importante. De todas formas, estamos tratando de apalear todo esto, bueno, pidiendo, insistiendo, tratando de comprar, pero bueno, nosotros puntualmente estamos muy bien por suerte.